Hola mis profes, bienvenidos a un nuevo video en este canal que se llama David Twidan. Pues bien mis profes, en este video como lo dice el título vamos a saber a ciencia cierta a qué vacantes me puedo postular en el concurso docente 2021 teniendo en cuenta el manual de funciones que está activo actualmente que es la resolución 15.683 del 2016 y la resolución 3.80.867 del 2019. En este video usted va a despejar todas sus dudas que porque por allí están dando un archivo en pdf el cual tiene unos errores y uno de ellos es para los docentes de primaria los que se pueden postular a docentes de primaria en ese archivo pdf que está rondando por allí dice que solamente los licenciados en básica, primaria y normalistas y allí hay un error que encontré así simplemente a simple vista y muchos docentes tienen muchas pero muchas dudas por eso quédate hasta el final de este video porque vamos a hablar absolutamente todas las áreas a las cuales me puedo postular de acuerdo a mi perfil. Recordarles primero que se pueden suscribir al canal si no lo has hecho número dos que si quieres apoyar este canal lo puede hacer o esta página lo puede hacer a través de aquí en facebook a través de las estrellas si quieres donarnos estrellas o aquí en facebook si nos quieres donar también a través del icono que aparece en el chat. Pues bien mis profes vámonos al grano vamos a empezar voy a hacer una comparación cuando tengamos que ir a la resolución del 2019 porque se adicionaron títulos iremos a la resolución 2019 de una vez en el perfil que estemos vamos a iniciar con rector y aquí vamos a despejar muchas dudas de una vez para rector en el caso de los rectores vamos a ver cuáles son esos requisitos que se deben tener en cuenta si usted se quiere postular para una vacante de rector en este caso para los rectores ellos deben cumplir unas funciones especiales y sobre todo lo que son rectores directores rurales y coordinadores estas tres vacantes deben cumplir con un requisito de experiencia cuál es ese requisito de experiencia pues vamos a verlo a continuación en este en esta resolución del año 2016 resolución 15 683 aquí tenemos rectores quienes se pueden postular a rectores pues todo aquel que sea licenciado o profesional no licenciado en el caso de aquellos que tienen un título universitario que no es licenciatura entonces cualquier profesional licenciado o no licenciado puede concursar para vacante de rector pero pero deben cumplir con unos requisitos de experiencia en este caso son seis años de experiencia sí señor seis años de experiencia cómo las pueden acreditar número uno pues tienen si tienen seis años de experiencias en algún cargo directivo docente listo ya la acreditan con eso tienen acreditada como tal la experiencia cómo más la podemos acreditar número dos si tienen cuatro años de experiencia en algún cargo de directivo docente y dos años de experiencia en otro tipo de cargos en el que haya cumplido funciones de administración personal finanzas o planeación de instituciones educativas pues también puede acreditar esos seis años de experiencia esto lo estoy hablando en el caso de los licenciados pero si usted no tiene eso pues lo puede hacer de la siguiente manera la última forma que usted puede validar estos seis años de experiencia son cinco años en cargos como docente de tiempo completo en cualquier nivel educativo y tipo de institución oficial o privada cinco años y el otro año si debe ser en un cargo de directivo docente esto para los licenciados para los profesionales no licenciados ellos cualquier profesional no licenciado también se puede postular para una vacante de rector teniendo en cuenta la experiencia deben acreditar seis años de experiencia en alguno de los cargos de directivos docentes ¿cómo más la pueden acreditar? pues pueden acreditar cuatro de cargo de directivo docente y dos años de experiencia en otro tipo de cargos que haya cumplido funciones de administración personal finanzas o planeación de instituciones educativas así pueden acreditar seis años también de experiencia los profesionales no licenciados ¿cómo más? pues cinco años en cargos docentes de tiempo completo en este caso para los profesionales que estén ejerciendo la docencia en básica y en media pueden acreditar cinco años de experiencia en cualquier cargo de docente de aula y un año como directivo docente muy bien eso en cuanto a rector director rural ¿quiénes se pueden postular a vacantes de director rural? muy bien pues vamos a verlo requisito mínimo como tal deben ser licenciados o normalistas superior mire que aquí ya para director rural incluyen a los normalistas superiores esto para los licenciados y normalistas superiores y cualquier título profesional universitario en cualquier área del conocimiento ¿cuáles son los requisitos de experiencia? pues cuatro años ¿cómo las podemos acreditar? cuatro años como directivo docente o tres años en un cargo de tiempo completo para los docentes en este caso de aula y un año como experiencia en un cargo con funciones de administración personal finanzas o planación de instituciones educativas oficiales o privadas los profesionales no licenciados pues igualmente cuatro años de experiencia en los cuales los pueden acreditar como cuatro años de experiencia como en un cargo de directivo docente o tres años de experiencia en un cargo de tiempo completo como docente a nivel educativo y tipo de institución educativa oficial o privada ojo institución educativa oficial o privada no educación superior ¿no? para el caso de las universidades y un año de experiencia en otro tipo de cargos de funciones de administración personal finanzas planación de instituciones educativas oficiales o privadas ok listo los coordinadores sí señor coordinadores vamos a ver cuáles son esos requisitos que nos piden para los coordinadores bien los coordinadores cualquier licenciado puede postularse a coordinadores pero debe acreditar experiencia mínima de cinco años cinco años como cargo en alguno de los cargos de directivos docentes o lo puede acreditar cuatro años como docente de aula en una institución educativa oficial o privada y un año como en un cargo de directivo docente de planación instituciones educativas oficiales o cualquier nivel educativo del sector educativo en este caso los profesionales que no son licenciados deben acreditar cinco años cinco años de una vez como directivos docentes o cuatro como docente de tiempo completo en cualquier nivel educativo y un año de experiencia en otro tipo de cargo que sea de funciones de administración personal finanzas, planeación, instituciones educativas oficiales privadas de cualquier nivel educativo listo vámonos con los docentes de aula docente de preescolar los docentes de preescolar vámonos de una vez con qué áreas nos piden para los docentes de preescolar quiénes se pueden postular a preescolar pues los profesionales licenciados y normalistas superiores qué profesionales licenciados se pueden postular licenciatura en educación preescolar solo con otra opción o con énfasis licenciatura en educación infantil solo con otra opción o con énfasis licenciatura en pedagogía solo con otra opción o con énfasis licenciatura para la educación de la primera infancia licenciatura en psicopedagogía licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa licenciatura en educación especial licenciatura en educación básica con énfasis en educación especial y normalistas superiores. Estos son los únicos profesionales licenciados o normalistas superiores que se pueden postular a preescolar. Docentes de primaria, y aquí está como tal ya la primera observación correspondiente al archivo que se está compartiendo por allí, que está errado. Este es el manual de funciones que está activo del año 2016, la resolución 15.683, y aquí nos dice que los que se pueden postular a vacantes de primaria son los licenciados o normalistas superiores. Solamente ellos, en el nuevo manual de funciones del año 2020, que está como borrador, quieren incluir tanto aquí como en preescolar los tecnólogos en educación. Ese manual de funciones todavía no está funcionando. Desde el año 2020 está como borrador, no sé qué tanto le estarán haciendo, pero cuando salga, yo tengo un video que se lo voy a dejar en la descripción de esta transmisión, y usted va a poder acceder a ese borrador y mirar cuál es la diferencia con esto. Una de ellas es que, para el caso de primaria, cualquier tecnólogo en educación también va a poder postularse a primaria si llega a salir ese nuevo manual de funciones. No se requiere experiencia. De aquí en adelante, no se requiere experiencia. Ni de primaria, ni preescolar, ni educación básica media. No se requiere ningún tipo de experiencia. Entonces, cualquier licenciado, soy licenciado en matemáticas, puede postularse para primaria. Soy licenciado en ciencias sociales, puede postularse para primaria. Soy licenciado en etnoeducación, puede postularse para primaria. Bien, listo. Seguimos con los teachers, los profes de matemáticas. Sí, señor, los profes de matemáticas. Y aquí ya tenemos que nos adicionaron unos títulos a los que les voy a leer en este momento. En la resolución del año 2019. Vamos a leer primero los de la resolución del año 2016. Matemáticas, entonces, ¿quiénes? Pues los licenciados en matemáticas, solo con otra opción o con énfasis. Los licenciados en física, solo con otra opción o con énfasis. Los licenciados en educación básica, con énfasis en matemáticas. Profesionales no licenciados. Los que son matemáticos, estadísticos, solo o con énfasis. Los físicos y todas, absolutamente todas las ingenierías. En la resolución del año 2019, ¿qué incluyeron? La resolución 380.867. Incluyeron para matemáticas, los licenciados en educación, con énfasis en matemáticas. Y los licenciados en etnoeducación, para básica, con énfasis en matemáticas. Esos son los docentes que se pueden postular como tal a matemáticas. Docentes de ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Profesionales licenciados. Licenciados en Ciencias Sociales, solo con otra opción o con énfasis. Licenciados en Historia, solo con otra opción o con énfasis. licenciados en geografía solo con otra opción o con énfasis, licenciados en humanidades solo con otra opción o con énfasis, licenciados en estudios sociales, licenciatura en filosofía, licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, licenciatura en educación para la democracia y licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Profesionales no licenciados, los profesionales en sociología, geografía, historia, derecho, filosofía, antropología, arqueología, estudios políticos y resolución de conflictos, profesionales en ciencias sociales, ciencias políticas, estudios políticos y trabajo social. En el 2019 incluyeron licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, licenciatura en ciencias sociales con profundización en filosofía, licenciatura en pedagogía y sociales, licenciatura en educación con énfasis en ciencias sociales, licenciatura en ciencias sociales y ambientales, licenciatura en educación con énfasis en sociales y económicas, licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en ciencias sociales, licenciatura en ciencias de la educación con especialidad en ciencias sociales, Licenciatura en Etnoeducación con Especialidad en Ciencias Sociales Licenciatura en Etnoeducación para la Básica en Ciencias Sociales y Cultura Licenciatura en Ciencias Económicas y Políticas Los no licenciados, los profesionales no licenciados que sean profesionales en Ciencias Políticas Solo con otra opción o con énfasis O Artes Liberales en Ciencias Sociales Esto para el caso de docentes de Ciencias Sociales Lengua Castellana, Humanidades y Lengua Castellana Vamos a ver, profesionales licenciados Deben ser licenciados en Lengua Castellana Licenciados en Español y Literatura Licenciados en Literatura y Lengua Castellana Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana Solo con otra opción o con énfasis Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Español y Literatura Licenciatura en Lingüística solo con otra opción Licenciatura en Lenguaje solo con otra opción Licenciatura en Filología solo con otra opción Licenciatura en Filosofía y Letras Licenciatura en Lenguas Modernas Español solo con otra opción y Licenciatura en Idiomas Profesionales Licenciados Profesionales no Licenciados Profesionales en Español Literatura, en Estudios Literarios, en Filología e Idiomas en Lenguajes y Estudios Socioculturales, en Letras, en Filología Hispánica, en Lenguas Modernas, en Lingüística, en Literatura, en Filosofía y Letras y en Comunicación Social Esto para Lengua Castellana En el 2019 incluyeron Profesionales Licenciados en Ciencias de la Educación con Énfasis en Español Humanidades, Castellano, Lengua Materna solo con otra opción o con Énfasis Licenciatura en Español, Humanidades, Castellano, Lengua Materna solo con otra opción o con Énfasis Licenciatura en Ciencias de la Educación con Especialidad en Español Humanidades, Castellano, Lengua Materna solo con otra opción o con Énfasis licenciatura en educación con énfasis en humanidades licenciatura en etnoeducación para básica con énfasis en lengua castellana y bilingüismo licenciatura en etnoeducación con énfasis en comunicación y lingüística licenciatura en enseñanza de la lengua con énfasis en inglés licenciatura en humanidades, castellano, lengua materna solo con otra opción o con énfasis licenciatura en humanidades y lengua castellana licenciatura en lengua y castellana licenciatura en español y filosofía licenciatura en español e inglés licenciatura en lenguas extranjeras licenciatura en español y lenguas extranjeras licenciatura en filología e idiomas licenciatura en bilingüismo y licenciatura en literatura estas son las que adicionaron en el año 2019 vámonos con ciencias naturales y educación ambiental sí señor ciencias naturales y educación ambiental profesionales licenciados licenciatura en ciencias naturales solo con otra opción licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales o educación ambiental licenciatura en educación básica primaria con énfasis en ciencias naturales o educación ambiental licenciatura en educación infantil con énfasis en ciencias naturales o educación ambiental licenciatura en pedagogía y didáctica de las ciencias naturales licenciatura en biología solo o con otra opción licenciatura en producción agropecuaria licenciatura en ciencias naturales física química y biología profesionales no licenciados ecología biología solo o con énfasis microbiología solo o con énfasis ciencias ambientales ciencias ecológicas química solo o con otra opción agronomía ingeniería agroforestal ingeniería agrícola ingeniería en producción animal ingeniería agroecológica ingeniería agropecuaria ingeniería forestal ingeniería de petróleos ingeniería química ingeniería agroindustrial ingeniería agronómica ingeniería de producción agroindustrial que cantidad de ingenierías ingeniería ambiental solo o con otra opción administración ambiental administración del medio ambiente ingeniería del desarrollo ambiental ingeniería del medio ambiente en el año 2019 incluyeron los siguientes las siguientes profesiones profesionales licenciados en ciencias naturales y educación ambiental licenciatura en química solo o con otra opción o con énfasis licenciatura en física solo o con otra opción o con énfasis licenciatura en educación con énfasis en biología o química licenciatura en educación con énfasis en química o física licenciatura en educación con énfasis en matemática y física Licenciatura en Educación Ambiental, solo con otra opción o con énfasis Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Ciencias Naturales, solo o con otra opción Licenciatura en Ciencias de la Educación, con Especialidad en Ciencias Naturales, solo o con otra opción o con énfasis Licenciatura en Química, solo con otra opción o con énfasis Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Química, solo con otra opción o con énfasis Licenciatura en Ciencias de la Educación con Especialidad en Química, solo con otra opción o con énfasis Licenciatura en Etnoeducación para la Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental Profesionales no licenciados que incluyeron Ecología Biología, solo con otra opción o con énfasis Microbiología, solo con otra opción o con énfasis Química Ambiental, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería Geográfica y Ambiental, Bioingeniería Eso en cuanto a los títulos que se adicionaron para Ciencias Naturales Ciencias Naturales Química Profesionales licenciados en Biología y Química Licenciatura en Química, Licenciatura en Química y Educación Ambiental Licenciatura en Ciencias Naturales, Física, Química y Biología Profesionales no licenciados Química y Afines, Ingeniería Química y Afines Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines Biología, Microbiología y Afines y Bacteriología Para el 2019 incluyeron Licenciatura en Química Solo con otra opción o con énfasis Licenciatura en Física, Química Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Química Solo con otra opción o con énfasis Licenciatura en Ciencias de la Educación con Especialidad en Química Solo con otra opción o con énfasis Profesionales no licenciados en Química, Farmacéutica, Química Ambiental, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Biotecnológica Biotecnológica Ok Docentes de Ciencias Naturales Física Profesionales licenciados en Licenciados en Física, Licenciados en Matemática y Física, Licenciados en Ciencias Naturales, Física, Química y Biología Profesionales no licenciados en Física, Ingeniería Mecánica Solo con otra opción, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Energía, Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil e Ingeniería de Materiales Ingeniería de Petróleos, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Solo con otra opción o de Automatización Electrónica Ingeniería de Sonido, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Geológica y Geología En el año 2019 incluyeron para Física Licenciados en Física, Solo con otra opción o con énfasis Licenciados en Educación, Con énfasis en Física y Afines Y Profesionales no licenciados en Ingeniería Física Tecnología Informática Tenemos licenciados en Tecnología Informática Licenciados en Informática, Solo con otra opción Licenciados en Diseño Tecnológico, Solo con otra opción Licenciados en Electrónica, Licenciados en Mecánica Licenciados en Tecnología Licenciados en Enseñanza de las Tecnologías Licenciados en Educación Industrial Licenciados en Docencia de los Computadores Licenciados en Educación Básica con énfasis en Informática Profesionales no licenciados Ingenierías de Sistema, Solo con otra opción Ingeniería en Informática, Ingeniería en Teleinformática o Telemática Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica Ingeniería Electrónica Ingeniería de Telecomunicaciones Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica Administración de Sistemas de Información o de Informática Y Diseño Multimedial Diseño Multimedial, Solo o con otra opción Para el año 2019 agregaron los siguientes títulos Licenciados en Electricidad Licenciados en Tecnología Educativa Licenciados en Matemática y Computación Licenciados en Educación Tecnológica Y Licenciados en Educación con énfasis en Tecnología Informática Los profesionales no licenciados en Ingenieros Electrónicos, Ingeniería Aeronáutica, Diseño Industrial Económica, Administración Comercial y de Sistemas Seguimos con Docentes de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas Profesionales licenciados en Filosofía, Pensamiento Político y Económico Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales Licenciatura en Filosofía con énfasis en Teoría Política Licenciatura en Filosofía e Historia Licenciatura en Ciencias Económicas y Sociales Licenciaturas en Educación con énfasis en Ciencias Económicas Profesionales no licenciados en Administración de Empresas Pública o Financiera Antropología, Contagoría Pública Finanza, Solo o con otra opción Ciencia Política, Solo o con otra opción Estudios Políticos y Resolución de Conflictos Derecho, Antropología, Historia, Sociología, Gobierno y Relaciones Internacionales Política y Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales, Solo o con otra opción Negocios Internacionales y Economía En el año 2019 agregaron Profesionales licenciados en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario Licenciados en Ciencias Sociales, Solo o con otra opción o con énfasis Licenciados en Filosofía, Solo o con otra opción o con énfasis Licenciados en Historia y Ojeografía Licenciados en Educación con énfasis en Ciencias Económicas y Sociales Profesionales no licenciados para Ciencias Políticas Administración de Empresas, Solo o con otra opción o con énfasis Administración de Negocios, Solo o con otra opción o con énfasis Geografía, Ingeniería Comercial y Gobierno, Solo o con otra opción o con énfasis Vámonos con Filosofía Profesionales licenciados en Filosofía, Solo o con otra opción o con énfasis y Licenciados en Educación con énfasis en Filosofía Profesionales no licenciados en Filosofía y Teología Teología En el 2019 incluyeron Licenciados en Ciencias Sociales con Profundización en Filosofía Profesionales no licenciados en Estudios en Filosofía Inglés, Idioma Extranjero Inglés Profesionales licenciados en Educación Bilingüe, Solo o con otra opción o con énfasis Licenciados en Enseñanza de la Lengua Inglesa No lo había escuchado Licenciados en Inglés, Solo o con otra opción o con énfasis Licenciados en Lenguas Extranjeras, Solo o con otra opción o con énfasis Licenciados en Lenguas Modernas, Solo o con otra opción o con énfasis Licenciatura en Filología e Idiomas, Licenciatura en Idiomas Español-Inglés Licenciatura en Inglés Español, Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés Licenciatura en Lengua Inglesa, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades Inglés Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras Solo o con otra opción o con énfasis Profesionales no licenciados en Filología e Idiomas, Lenguas Modernas, Lenguas Extranjeras, Inglés, Francés En el 2019 incluyeron Licenciados en Filología o Lenguas Modernas Licenciados en Idiomas Español-Inglés Licenciados en Idiomas Inglés Licenciados en Educación Básica con énfasis en Inglés Licenciados en Educación con énfasis en Inglés Licenciados en Humanidades e Idiomas solo con otra opción o con énfasis Licenciados en Ciencias de la Educación con Especialidad en Inglés, Idiomas, Lenguas Extranjeras Solo o con otra opción Y Licenciados en Idiomas solo con otra opción o con énfasis Profesionales o Licenciados que incluyeron Profesionales en Lenguas Extranjeras solo con otra opción o con énfasis Y Profesionales en Negocios Internacionales y Lenguas Extranjeras ¿Educación religiosa? Muchos me han preguntado por allí. ¿Profesionales licenciados en educación religiosa solo o con otra opción? ¿Licenciados en ciencias religiosas solo o con otra opción o con algún énfasis? ¿Licenciatura en educación básica con énfasis en educación religiosa? ¿Licenciatura en educación básica con énfasis en ética, valores humanos y educación religiosa? ¿Licenciatura en ética y formación religiosa? ¿Profesionales no licenciados en teología? Solo con otra opción, ciencias bíblicas, ciencias religiosas o filosofía, solo o con otra opción. En el año 2019 nos incluyeron las licenciaturas en educación básica con énfasis en educación religiosa, licenciatura en educación con énfasis en teología, filosofía o religión, licenciatura en educación con énfasis en educación religiosa, licenciatura en ética y formación religiosa, licenciatura en teología, licenciatura en filosofía, solo o con otra opción o con algún énfasis, licenciatura en estudios bíblicos, licenciatura en ética, solo o con otra opción o con algún énfasis, licenciatura en ciencias de la educación con especialidad en educación religiosa, solo o con otra opción o con énfasis, licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en educación religiosa, solo o con otra opción o con énfasis. Profesionales no licenciados que incluyeron profesionales en estudios religiosos. Vámonos con docente de educación artística, danzas. Profesionales licenciados en licenciatura en arte, licenciatura en arte y folclor y cultura, licenciatura en educación artística, solo o con énfasis, licenciatura en música y danza, licenciatura en formación estética, licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística. Profesionales no licenciados, artes escénicas y bellas artes. Para el 2019 incluyeron licenciatura en música, licenciatura en danza, licenciatura en educación con énfasis en educación artística, licenciatura en bellas artes, licenciatura en arte y folclor, licenciatura en arte dramático, licenciatura en artes escénicas, licenciatura en arte teatral. Y los no licenciados que sean profesionales en arte danzario, maestro de danza, solo o con otra opción o con énfasis, arte dramático o danzas. Artes plásticas, profesionales licenciados en artes, profesionales licenciados en arte y folclor, profesionales licenciados en arte y folclor y cultura, licenciatura en artes plásticas, solo o con énfasis, licenciatura en educación artística, solo o con énfasis, licenciatura en formación estética, licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística. profesionales no licenciados en arte, artes plásticas solo con otra opción o con énfasis bellas artes, arquitectura diseño gráfico wow en el 2019 incluyeron licenciatura en bellas artes licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística maestro en arte, solo con otra opción o con énfasis licenciado en artes visuales, solo con otra opción o con énfasis profesionales no licenciados artes visuales, medios audiovisuales y construcción construcción wow artes escénicas profesionales licenciados en artes licenciatura en arte y folclor licenciatura en arte y folclor y cultura licenciatura en arte dramático licenciatura en artes escénicas licenciatura en arte teatral en artes visuales licenciatura en formación estética licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística profesionales no licenciados en arte artes visuales, solo con énfasis o otra opción artes escénicas arte dramático y bellas artes para el 2019 incluyeron los licenciados en educación con énfasis en educación artística licenciados en educación artística licenciatura en educación musical y licenciatura en danzas profesionales no licenciados en profesionales no licenciados en cine y televisión maestro de artes escénicas, solo con otra opción o con énfasis vamos con la música docente en educación artística licenciados en educación musical, solo con otra opción licenciados en música, solo con otra opción licenciatura en arte y folclor y cultura licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística o música profesionales no licenciados que sean profesionales en música en bellas artes en artes musicales en estudios musicales en formación musical e interpretación musical para el año 2019 incluyeron licenciatura en educación artística licenciatura en educación con énfasis en educación artística licenciatura en prespolar musical profesionales no licenciados en artes escénicas dirección de banda música instrumental medios audiovisuales y maestro de música solo con otra opción o con énfasis mis profes de educación física vámonos con ustedes licenciados en educación física solo con otra opción o con énfasis licenciados en educación básica con énfasis de educación física recreación y deportes licenciados en recreación y deporte licenciatura en cultura física y deporte y licenciatura en educación básica con énfasis de educación física Profesionales no licenciados, actividad física y deporte, ciencias del deporte, solo con otra opción, cultura física y deporte, deporte, educación física, entrenamiento deportivo o administración deportiva. Para el 2019 incluyeron licenciatura en cultura física, recreación, deporte, educación física y deporte, licenciatura en pedagogía y didáctica de la educación física, recreación y deporte, licenciatura en ciencias del deporte y la educación física, licenciatura en educación básica y media vocacional, área de educación física, recreación y deportes, licenciatura en educación física con énfasis en educación física, recreación y deportes, licenciatura en educación física. Física, con énfasis en educación física, recreación y deportes. Bueno, licenciatura en educación física, recreación y deportes. Licenciatura en educación física y deporte. Licenciatura en deporte y licenciatura en recreación. Profesionales que incluyeron deportología. Docente de ética y valores humanos. ¿Quiénes pueden concursar? Licenciados en ética. Solo con otra opción o con énfasis. Licenciados en educación infantil. Con énfasis en educación ética y valores. Licenciados en educación básica. Con énfasis en valores humanos y educación religiosa. Licenciados en filosofía. Solo con otra opción o con énfasis. Licenciados en psicopedagogía. Solo con otra opción o con énfasis. Los profesionales licenciados que sean filósofos, teólogos. Y que sean profesionales en ciencias religiosas. Y en el 2019 incluyeron los títulos de licenciatura en educación con énfasis en humanidades. Licenciatura en ciencias sociales. Solo con otra opción o con énfasis. Licenciatura en humanidades. Solo con otra opción o con énfasis. Licenciatura en orientación y pedagogía. Licenciatura en ciencias o educación religiosa. Solo con otra opción o con énfasis. Y profesionales no licenciados en estudios religiosos. Docentes líderes de apoyo. Pues para este concurso docente no tendremos vacantes de docentes líderes de apoyo. Solo nos queda docente orientador. Docente orientador es el único que nos queda. Para esto el docente orientador debe cumplir con el siguiente perfil. Profesionales licenciados en psicología y pedagogía. Licenciados en psicopedagogía con solo o con énfasis. Licenciados en pedagogía reeducativa. Y licenciados en cualquier área del título. Licenciados en cualquier área con título de posgrado mínimo a nivel de especialización en orientación. Ojo que estamos con el manual del 2016. Si usted es licenciado en cualquier área. Pero tiene una especialización en orientación. Le sirve para concursar para orientador. Los profesionales no licenciados que sean psicólogos. Solo con otra opción o con énfasis. Trabajo social, terapias psicosociales y desarrollo familiar. Para el año 2019 incluyeron los siguientes perfiles. Licenciatura en pedagogía. Solo con otra opción o con énfasis. Licenciatura en cualquier área con título de posgrado mínimo a nivel de especialización en orientación educativa. Psicología educativa. Psicopedagogía. Desarrollo humano o afines. Licenciatura en orientación. Solo con otra opción o con énfasis. Y profesionales no licenciados que sean terapeutas ocupacionales. Y bien, mis profesores. Ese fue como tal el manual de funciones del año 2016. Con el adicional del año 2019. Para que ustedes lo puedan ver. Para que ustedes puedan allí saber y pensar muy bien. ¿A qué vacantes me voy a postular en el concurso 12? Última información ya para finalizar este estreno. Es que mañana voy a estar haciendo una transmisión en vivo. Contestando preguntas solo para los miembros del canal. Si usted no se ha hecho miembro. Lo puede hacer aquí en el botón que aparece al lado de suscribirse. Que se llama miembro por solamente 8 mil pesitos mensuales. Entonces, usted se puede hacer miembro del canal. Que puede cancelar cuando quiera. Esto para darle privilegios a aquellos que están apoyando este canal. Entonces, el día de mañana voy a tener transmisión en vivo. Con los profes que son miembros del canal. Que ya son varios. Y vamos a estar contestando preguntas acerca del anepso. Del concurso docente que ya salieron. El anepso donde vamos a estar explicando y contestando las preguntas acerca de los requisitos que se deben cumplir. Y la experiencia que es válida a la hora de subir los documentos al CIMO. También vamos a ver la tabla de ponderación. Que nos van a dar en la etapa de verificación. Que nos va a valer los posgrados. Cuantos puntos nos van a valer los posgrados. Los pregrados. Cuanto nos van a dar. Por allí vi que los títulos acreditados de alta calidad. Universidades que tengan títulos de alta calidad. Si usted tiene su título de alta calidad va a tener un puntaje adicional. También las pruebas AVERPRO. Ya los estuve leyendo por ahí. Entonces, mañana transmisión en vivo. Solamente exclusiva para los miembros de este grupo. Y el día viernes pues estaremos haciendo una transmisión para todos los docentes que son suscriptores de este canal. Los que se quieran unir, que están en este momento en Facebook y se quieran unir. Les dejo el link para que se unan al canal de YouTube aquí en la descripción del video. Y todas estas resoluciones de las cuales estoy hablando en este video también están en la descripción de este video. Muy bien mis profesores, nos vemos en una próxima oportunidad. Miembros del canal, nos vemos mañana. Les estaré diciendo la hora. Dios les bendiga.